Muy buenos días, ¿cómo están? Pues ustedes saben que la vieja política es capaz de todo, de utilizar políticamente cualquier hecho, cualquier tragedia. Desde hace días tenemos información de que la Fiscalía de Nuevo León, que controla el PRI, que incluso ustedes deben de recordar que la razón por la que se da este enfrentamiento, lo he explicado muchas veces con Samuel García, es que el PRI intentó nombrar a Adrián de la Garza, actual candidato, alcalde de Monterrey, excandidato a gobernador como fiscal, lo cual es un contrasentido. Esa Fiscalía que no hizo justicia en ninguno de los casos más emblemáticos de la impunidad de los últimos años en Nuevo León, el de Van Escobar y todos los casos que no han podido resolverse por esa obstrucción de la justicia que se realiza desde la Fiscalía, por ese uso político electoral de la Fiscalía de Nuevo León. Incluso recuerden que al fiscal lo intentaron hacer gobernador interino de Nuevo León en medio del conflicto político que se dio con la licencia de Samuel García hace unos meses. Bueno, esta Fiscalía está intentando fabricar un caso después de la tragedia, del accidente que se dio en Nuevo León, en el que, como ustedes saben, lamentablemente perdieron la vida a nuevas personas, en el que se derrumbó el escenario en el que yo estaba y en el que, desde el primer minuto, tanto de nuestra parte como de la parte institucional del gobierno de Nuevo León, ha habido una atención permanente a las víctimas. Esta Fiscalía quiere utilizar ese caso políticamente e incluso llegar a meterme a la cárcel en vísperas de la elección. Están muy desesperados y lo único que les interesa en estos momentos son los votos, es la elección. Y el PRI de Nuevo León, el PRI nacional, que tiene una estrecha relación, pagos y en fuegos va en la lista plurial Senado, es uno de los principales socios de Alito, tanto económico como político, pues van a utilizar en este caso para lastimarme, para hacerme daño. Yo no tengo ningún miedo, voy a enfrentar cualquier acusación que venga, con el mayor y con el más profundo respeto a las víctimas de lo sucedido. Ojalá que se investigue todo lo que se tenga que investigar, que se deslinden las responsabilidades. No le tengo miedo porque estoy completamente convencido de que no hay nada que, en mi caso particular, haya podido hacer mejor ese día. Lo lamento, ha sido el día más triste de mi vida, ha sido el día más difícil de mi vida y los días más complejos de mi vida, pero el PRI no tiene límites. Aquí estoy, Alito, Cienfuegos, Adrián de la Garza, aquí estoy. Aquí me van a encontrar de pie, de frente, con dignidad. Ustedes son unos verdaderos criminales en toda la extensión de la palabra y precisamente por combatirles a ustedes, por lograr una política que signifique otra cosa, una cosa distinta a lo que representan ustedes, aquí estoy. Aquí me van a seguir encontrando. Pueden hacer todo lo que quieran, pero no van a poder. Porque a nosotros nos definen cosas distintas, muy diferentes que a ustedes. La guerra sucia va a resear en los próximos días, pero tengo el interés, la dignidad para enfrentarla. Siempre voy a hablar con la verdad, siempre voy a hablar de frente y creo que esta gente ha roto todos los límites de lo que debería de ser la política.